Ella ya se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No ha mirado ni un espejo, pero se siente tan guapa. Hoy ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño. Que nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el cielo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ese llanto. De ese llanto. Hoy vas a conseguir reír hasta el nivel que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te lo estás a querer como nadie, te has sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasada hoy. No ha sido la mujer perfecta que esperaba. Roto sin pudores, las reglas marcadas. Hoy te ha cansado tacones para lechonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño. Nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo. Si miras lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno no quiera frío y sea largo. Y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ve que lo has logrado.